El canciller venezolano Elías Jawa dice que el lazo de comunicación entre su país y Estados Unidos será a través de la embajada en busca de entendimiento entre los puntos en que tienen desacuerdo. Como el resultado de la asamblea de la OEA, el canciller venezolano Elías Jawa acordó restablecer la comunicación con Estados Unidos. Fue uno de los puntos acordados con el secretario de Estado John Kerry y establecieron que Calixto Ortega, embajador de Venezuela en Washington, será el canal de comunicación y la subsecretaria adjunta Roberta Jacobson. Para que en los próximos días, seguramente en Washington, establezcan una reunión que permite una agenda de los temas que allí tratamos, el restablecimiento de la representación al más alto nivel, es decir, la designación de embajadores. También buscan mecanismos para aclarar circunstancias en las que tienen desacuerdo. El presidente Chávez había dicho que teníamos que trabajar por normalizar esas relaciones, no es el primer intento, ya lo habíamos hecho durante la gestión de la señora Clinton. De manera que creo que hay buena voluntad, pero hay que esperar el desarrollo de los acontecimientos. En torno al tema de la despenalización de la droga, esta es su postura. Dictaminar cuáles son los flujos económicos, quiénes son los receptores del consumo y de los ingresos que genera ese negocio. Ese es un primer elemento antes de pensar en cualquier elemento de despenalización. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y María José Sánchez.